La Curia de Cata La Curia de Cata La Curia de Cata La Curia de Cata Bonito es el querer, bonito es el amor, mira que bien te sienta el camisón. La Curia de Cata La Curia de Cata La Curia de Cata Tenía la cara de haber pasado la noche más. La Curia de Cata 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 No debería de quererte, pero te quiero, que ese cariño tiene, la pena mía, que por quererte tanto yo me desespero, pero si te muriera, me moriría, y no quisiera que muerta, pero te espero, que ese cariño tiene, la pena mía, que por quererte tanto yo me desespero, pero si te muriera, me moriría. Llevo tres años esperando, pero aquel día que escuché tu nombre, soñé que me llamaba la pobre nija del monte, si te abandé también, carame la ley, por verme, que ya está, me lo pisa, ya te lo poné, que tomas tú la secreta, que te quita el lado de tu loca, ahora le pongo a ti. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale! 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 Gracias.